Silvia, les quería platicar una oportunidad de negocio muy padre, que estamos en 13 países y es un negocio donde no tienes que hacer ningún consumo obligatorio y también es muy importante que sepas que en este negocio tienes apoyo, es un equipo que te ayudamos a hacer el negocio entonces no tienes que tener ninguna experiencia, somos mujeres muy positivas, nos ayudamos entre todas y en el negocio estamos en 13 países y son cosméticos y cuidado para la piel que no tienen parabenos y no tienen productos, no tienen químicos dañinos entonces te voy a platicar un poquito de cómo es el negocio, de qué se trata, por si quieres ser parte entonces para ser parte del negocio es importante que consigas el kit el kit para iniciar el negocio es un kit que tú vas a pagar cierta cantidad y te van a dar mucho más te van a dar tu tienda en línea y te van a dar un kit de cosméticos para que puedas conocerlos y puedas ir platicando de ellos, ok? entonces por ejemplo en el kit este es el kit de cosméticos que te dan, que te dan cuando te unes incluye productos para pestañas, sombras, iluminador, sombras, labiales y lápiz delineador muestrarios y catálogos y en la bolsa entonces este es el kit de inicio que tienes que consumir, que tienes que comprar para ser parte del negocio ok? no hay ninguna compra obligatoria, ese es el único requisito para empezar y te van a dar tu tienda en línea ay super bien Isabel entonces te van a dar tu tienda en línea y en la línea lo que va a pasar es que tu tienda en línea vas a mandar a la gente que compre ahí o tú puedes comprar ahí y puedes revender o podemos también vender por catálogo pero no hay ninguna compra obligatoria mensual, ok? entonces te quiero platicar un poquito también de cómo nos pagan, ok? cuando haces una venta o alguien compra en tu tienda te pagan a las 3 horas y media en un banco en línea que se llama PayQuicker entonces está muy padre porque te llega tu pago a mí por ejemplo cuando hago una venta me llega o has recibido tu comisión a las 3 horas y media ya sea que yo hice la compra o que alguien me compre en mi tienda me llega entonces está muy padre porque cuando empiezas en el negocio ganas un 20% de comisión de dinero ex de dinero inmediato y cuando al principio en tus primeros 30 días te dan comisión extra entonces por ejemplo en tus primeros 30 días te van a dar comisión por cada 500 puntos de venta te dan una comisión y dinero electrónico y también por cada vez que patrocines te van dando 50 dólares, ok? de dinero electrónico para que patrocines entonces por ejemplo cuando empiezas tu negocio hay varios que son por ejemplo el comienzo rápido que te van dando dinero por cada 500 puntos que vendas y por cada patrocinio que tú hagas luego si llegas a Rosa en 90 días también te van a dar un bono de dinero en efectivo, eh? de dinero en efectivo cuando lo logras en 90 días yo te voy a ayudar yo te voy a ayudar a que logres estos dos cuando tienes conmigo te voy a ayudar a que los logres, ok? y luego también tenemos otros bonos tenemos el bono de primer nivel que es la gente que está directamente contigo también puedes ganar ese es un 5% y si tú eres chica nueva te van a dar un 10% a ti, ok? de tus chicas de tu primer nivel y luego está un bono de coche ese bono de coches también es dinero que también depositan a ti dinero en efectivo y en este para lograrlo hay que tener ciertos requisitos de venta pero tienes que por ejemplo te dan 250 dólares en el mes más tu comisión, ok? todo eso es más tu comisión entonces tenemos muchas formas de lograrlo y a mí lo que me gusta por ejemplo cuando se unen conmigo yo luego luego me comprometo si sabes que quiero hacer dinero inmediato te ayudo a que logres el comienzo rápido te ayudo a que logres el nivel rosa, ok? para que sepas tú que te voy a apoyar en eso, ok? bueno y luego también déjame te perdido un poquito cuando llegas a rosa si llegas a rosa en 90 días te van a dar 200 dólares en efectivo, ok? o viene siendo 2600 pesos y si llegas a comienzo rápido el comienzo rápido por cada patrocinio que tú hagas te van a dar 50 dólares o 650 pesos y también por cada 500 puntos te van a dar 50 dólares o 650 pesos lo del comienzo rápido te lo dan en dinero electrónico para comprar producto y luego tú lo puedes revender el producto y así lograste por ejemplo el comienzo rápido que son 1000 puntos en tus primeros 60 días y dos patrocinios solamente te vas a ganar una bolsa de cosméticos llena de cosméticos para que tengas más cosméticos para poder probar o para poder este rifar o regalar o o o o demostrar te van a dar 200 dólares de cosméticos, ok? y también te van a o 3,480 pesos de cosméticos, ok? entonces está muy padre chicas porque también hay premios como puedes ver hay premios en cosméticos hay premios en viaje hay premios en dinero hay premios en dinero electrónico y este es muy fácil hacer el negocio no tienes que tener ninguna experiencia no tienes que tener tampoco experiencia en maquillaje ni nada y lo padre es que poco a poco tus compras de cosméticos y cuidado para la piel te va saliendo gratis entonces estamos en 30 en 13 países es una compañía que acabamos de empezar en el 2012 es una compañía súper nueva en México empezamos en el 2015 en España empezamos también hace dos años entonces estamos muy nuevos estamos empezando en muchos países y es muy buena oportunidad que te unas ahorita va a haber un evento de oportunidad en California en Anaheim y en San Diego si te interesa ahí vas a poder probar todos los cosméticos y vas también a poder este ayudar a a conocer un poquito más de la oportunidad y cómo nos pagan y todo eso va a haber rifas va a haber fiesta latina y lo padre de todo esto chicas es que todo tiene garantía de la más en 14 ya solo devuelves todo cualquier cosa que compren o que te compren en la tienda que tú compres lo amas en 14 días o lo regresas y también tiene garantía de efecto de 3 meses o 90 días que has hecho a perder algo te mandan algo nuevo ok y te voy a poner un poquito cuando te inicias bueno te están en tu kit de presentadora con muchos cosméticos ¿no? y luego te dan 30 días para poder comprar estos kits un kit que tiene incluido todo lo del maquillaje y otro kit que incluye todo el cuidado para la piel entonces todo esto lo puedes comprar a descuento en tus primeros en tus primeros 30 días y te dan también aparte de eso te dan a tu comisión ok te dan tu comisión más esa oportunidad de comprar estos este maquillaje cuidado para la piel a descuento bueno ahorita por ejemplo productos nuevos es una compañía que innovamos mucho y cada vez estamos sacando productos nuevos hay colecciones nuevas con su nueva bolsa colecciones son paquetes de maquillajes mucho más baratos ok y luego por ejemplo para las presentadoras en este mes de marzo siempre nos dan premio ahorita el premio es un incentivo que es un es uno de un set de iluminación para selfies esta es siempre cuando vendamos 10 paquetes entonces está padre nos premian por vender nos premian por patrocinar nos premian por este compartir la oportunidad entonces cualquier cosa si tienes dudas aquí ponlas o mándame un mensajito para platicar un poquito más pero está muy padre estamos en 13 países en México yo por ejemplo vendo mucho en Estados Unidos y en México y en España y en México me compran y pagan en Oxxo y en Estados Unidos me pagan con Venmo o me pagan por Paypal entonces está muy padre si te interesa este mándame un mensajito ok que estés bien hasta luego